A propósito de bloqueos, nos atiende hasta ahora el ministro de Defensa, Diego Molano, que ha estado en el tema de los desbloqueos. Bueno, y en el tema de la moción de censura, de la que se salvó ayer en la Cámara de Representantes. Ministro Molano, buenos días. Muy buenos días, un saludo especial para usted, para todos los oyentes de él y, por supuesto, a sus compañeros en la mesa de trabajo. Señor Ministro, finalmente la votación en la moción de censura en la Cámara le fue ampliamente favorable. Más de 100 congresistas, 109 es la cifra exacta, votaron en su favor, en su defensa, 36 votos, intentando tumbarlo, pidiendo la moción de censura. Usted apareció acompañado de los comandantes de las Fuerzas Militares de Colombia. ¿Cuál es el balance que tiene usted de ambos intentos? Primero en el Senado la semana pasada y ahora en la Cámara de Representantes. ¿Logra el voto de confianza en ambas cámaras? Néstor, este es un voto de confianza del Congreso de la República al Ministerio de Defensa, a la Fuerza Pública, a los soldados y policías de Colombia, que todos los días se juegan a su vida para proteger la vida, la honra, la libertad de los colombianos. Él también, y lo vemos así, como un voto de confianza de que nuestra Fuerza Pública siempre tiene que actuar y en este tiempo, desde el 28 de abril, cumpliendo tres deberes, garantizando la tranquilidad de aquellos colombianos que no marchan, garantizando a aquellos que marchan pacíficamente tengan el acompañamiento de la Fuerza Pública, pero sobre todo actuar con contundencia contra ese vandalismo y la violencia que se ha generado por parte de unos grupos criminales, que son tres fenómenos completamente diferentes y sobre los cuales tenemos un deber. Y finalmente entendemos también que aquí ha habido una violencia que no debe existir. Aquí le explicamos claramente al Congreso de la República que tenemos una Fuerza Pública que actúa con estricto apego a la ley y a los derechos humanos y que cuando se han presentado casos irregulares en el servicio, por supuesto, son investigados y esperamos que se haga justicia pronta. Pero el comportamiento general en la práctica de nuestra Fuerza Pública es de apego a los derechos humanos, claro, en una situación muy compleja de vandalismo y violencia, en lo cual se ha obligado a actuar la Fuerza Pública y, por supuesto, en esa medida siempre estaremos trabajando exigiendo a la Fuerza Pública y también garantizándole los derechos a los colombianos. Ministro, en estos 33, hoy es el día 34 de paro y de enfrentamiento, y es cierto, también han aparecido vándalos. ¿Qué hechos irregulares, que es la expresión que usted utiliza, reconoce el gobierno? ¿Cuáles son los casos de abuso policial o de exceso de fuerza que el gobierno Duque reconoce hoy? Hoy se desarrollan 170 investigaciones disciplinarias, desde el 28 de abril hasta el momento, en las cuales se ha presentado 82 casos por abuso de autoridad, 11, que está investigando la Policía Nacional por la inspección relacionadas con homicidios, 32 por agresiones físicas, 18 por lesiones personales, 2 por acoso sexual, y hay otras conductas que están siendo investigadas. Cada vez que se presenta un acto irregular de esto, de inmediato, se abre la investigación por parte de la Inspección General de la Policía y también inmediatamente se somete a la disposición que determinen los organismos de control. Hoy hay 54 integraciones en la Procuraduría Regionales, 23 por la Procuraduría Nacional por su poder preferente, y por supuesto en la Justicia Penal Militar, 34. Lo mismo las investigaciones que desarrolla la Fiscalía General de la Nación, en donde en este momento ya ha imputado 160 personas por diferentes hechos, y por supuesto allí donde tenga que colaborar la policía lo está haciendo. Nosotros reconocemos que ha sido una situación de violencia muy compleja a partir del vandalismo y que a nadie se han afectado civiles y ciudadanos, lo mismo con informados. Ninguno de ellos ha habido suceder en un tiempo como estos, y allí donde se ha afectado la vida, por supuesto lo lamentamos profundamente, pero es claro y nosotros garantizamos que esa situación en donde se han presentado estos actos irregulares, por supuesto las investigaciones de la Justicia. Pero 170 investigaciones quiere decir 170 por lo menos sospechas de que ha habido abusos o excesos de la fuerza pública. ¿Por qué han sucedido esos casos? Es decir, 170 es un número suficientemente grande para pensar que allí pasó algo, que no son hechos manzanas podridas, que no son casos aislados, ministro. Néstor, cuando uno revisa en esta situación tan compleja de violencia, es que si usted mira lo que ha sucedido, 5.000, aproximadamente, perdón, 11.500 actividades de manifestación que se han dado a lo largo de este periodo de tiempo. De esas, 10.000 se han desarrollado pacíficamente, hay más de 1.100, donde han habido disturbios que es necesario actuar por parte de la fuerza pública. Entonces, lo que uno tiene que considerar es, claro, aquí cuando se han afectado y a su integridad o de ciudadanos uniformados, es que el nivel de violencia ha sido fuerte, porque aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de ciudadanos que han sido afectados, 1.100 han sido lesionados y 1.200 uniformados lesionados. El nivel de violencia que han generado los vandalismos y estas organizaciones, y la separo claramente, que el país lo sepa, el gobierno del presidente Duque respeta y apoya y acompaña la manifestación pacífica. Pero cuando hay un nivel de violencia y vandalismo, como ha sucedido en estas 1.100 ocasiones en que ha tenido que intervenir el ESMAD u otro vandalismo que ha afectado también la institucionalidad, pues es necesario actuar. En cualquiera de estos casos no puede haber actos irregulares y eso se investigan de manera contundente. Lo que pasa es que el número y la nivel de violencia ha sido muy alto y por lo tanto es necesario actuar. Si usted mira el total de intervenciones policiales a nivel nacional todos los años, son millones de actuaciones policiales las que tiene que hacer, y en este caso le hemos hecho estricto seguimiento y se lo reportamos al país. Pero estas son actuaciones que se han desarrollado en el marco de control de esa violencia. Déjeme hacerle aquí una pregunta. Usted dice que el ESMAD, la Fuerza Pública, ha tenido que intervenir 1.100 veces, que es un número disidente, 1.100 veces en estos treinta y tantos días. Pero hay 170 investigaciones por excesos. Es decir, estamos hablando de que 16, 17% de cada mil y pico de intervenciones resulta en una investigación por un exceso. ¿No hay allí una relación? ¿No está pasando algo por otro lado? Pero solo para tener las cifras de en este operativo, ahí tenemos más de 53.000 policías desplegados en el país, desarrollando las actuaciones para lograr controlar ese nivel de violencia. Entonces, no se puede ver es por los disturbios, por el número de disturbios en los que ha intervenido, sino por el número de policías que tenemos en los operativos de control a nivel nacional. De los 53.000 policías desplegados específicamente para hacer control de esos disturbios de violencia, significa que son 170 de ellos los que han podido actuar irregularmente. Y, por supuesto, hay que dar garantía al debido proceso, Néstor, porque esas investigaciones se han abierto, porque aquí hay un indicio, porque hay un señalamiento, porque hay un video, y de inmediato actúa la Fuerza Pública. Ahora es necesario que se haga el debido proceso, que actúe, por supuesto, también la justicia, y la Fiscalía y determine las responsabilidades de tiempo, modo y lugar. Porque eso también es parte de lo que nosotros defendimos en el Congreso de la República. Si bien hay actos irregulares, deben actuarse con toda contundencia, pero también es muy importante que se le garantice el debido proceso y no prejuzgarlos antes de que actúe la justicia. Ministro, pero, por ejemplo, en el caso de los civiles disparando en Cali, que estaban cerca varios policías, y los policías no parecían hacer nada para evitar que ellos dispararan, pues, obviamente, uno entiende la situación, que los policías estaban tratando de contener los vándalos que querían destrozar y entrarse, pero, ¿qué instrucción, qué hace el Ministerio de Defensa en ese caso, por ejemplo? Ya en este momento, ¿qué les dice a los policías para evitar ese tipo de situaciones? Lo primero es que en Colombia el monopolio de las armas lo tiene el Estado y la Fuerza Pública. Y cualquier uniformado que omita su función de controlar el uso de las armas por parte de terceros también es investigado. El director de la policía inmediatamente dio las instrucciones para que se abrieran las investigaciones para aquellos uniformados que tuvieron omisión, en este caso particular, esas investigaciones ya están en curso. Ministro, usted nos habla de 11 homicidios cometidos presuntamente por integrantes de la Fuerza Pública en el marco de las protestas. Y mirando el panorama completo, pues, en cifras pareciera algo pequeño. ¿No le parece a usted que es muy grave que hoy la comunidad internacional vea el reporte de que 11 personas fueron asesinadas por policías en manifestaciones que duran ya cinco semanas en el país? ¿No le parece que la foto es supremamente delicada, supremamente grave? Ricardo, es que lo más importante que tenemos que discutir en Colombia y tener en cuenta es que el nivel de violencia que se presentó en el 28 de abril en adelante es inmenso. Y, por supuesto, aquí no ha debido fallecer ninguna persona, ninguna. Aquí no deberíamos estar contando de lado a lado, como decían en el Congreso de la República, es que decían un número gigante de fallecidos, 53 y más, y que había un genocidio, y ni tampoco cuántos policías han debido fallecer. Ninguno ha debido fallecer en esto, ninguna había debido ser afectada por ese nivel de violencia. Pero es importante, en esa medida, tener claridad de qué hechos se dieron y que se haga el debido proceso. Hoy, la Fiscalía General de la Nación, que es la única entidad que puede emitir cualquier información respecto a ese proceso, lo que ha señalado es, en este periodo de tiempo, durante las protestas, se han presentado 43 investigaciones potenciales, afectaciones a la vida, que lamentamos profundamente que se hayan dado, por supuesto, a ellos, a sus familias, tanto de los civiles como de los uniformados afectados, lo lamentamos. Pero en este caso, 43 fueron los hechos relacionados con la protesta. Ya la Fiscalía determinó que en 19 casos de eso no tienen que ver con la protesta pacífica. Hoy están ellos investigando 18 que están relacionados con esa protesta, y hay nueve más en esa identificación. Y por eso, lo que ha dispuesto la Fuerza Pública y la Policía es garantizar que se dé el debido proceso para que se terminen los hechos de tiempo, modo y lugar, si está involucrado un miembro de la Policía o no. En esos 17, en este momento, hay cuatro relacionados con Policía, y por supuesto siguen adelante las investigaciones de la Fiscalía, a la cual colaboraremos, y así lo venía haciendo la Policía Nacional. Por supuesto, ninguno de ellos se ha vio suceder. Nosotros lamentamos profundamente que se sucedieran esos hechos, pero la violencia que se ha generado por parte de estos grupos vandálicos y que han afectado la estabilidad y la tranquilidad de Colombia es compleja, y en esa medida, por supuesto, esperamos que los resultados de esas investigaciones se den. Pero lo primero hay que tener en cuenta cuáles son los hechos reales, que sea la fuente oficial la Fiscalía General de la Nación, y siempre toda la disposición de la Fuerza Pública actual. Claro, ministro, pero por ejemplo, en el caso de Santiago Murillo, era un muchacho que iba pasando cerca de una manifestación, tenía apenas 19 años y a 80 metros, según la Fiscalía, un mayor saca su pistola, dispara y lo mata. Santiago Murillo, Ricardo, era el de Ibagué, ¿verdad? El de Ibagué, correcto. Él estaba pasando luego de una manifestación por una zona, la Fiscalía dice, hay pruebas de que el comandante de ese operativo, un mayor, saca la pistola, dispara a 80 metros y lo mata. Evidentemente hay exceso, ministro. Evidentemente hay policías que aquí sacaron sus armas y dispararon contra personas que ni siquiera tenían que ver con las protestas. Ricardo, es que precisamente en el caso de Santiago, en el caso de Lucas Villa, o en el caso del capitán que fue acuchillado en Soacha, es importantísimo que se haga la investigación y que se determinen los responsables, que ninguno de los tres ha debido fallecer en este proceso. Y lo que nosotros debemos garantizar como Fuerza Pública es que cuando hubo un informado que estuvo involucrado, por supuesto se haga el debido proceso, se determinen los hechos del tipo, modo y lugar y por supuesto se haga justicia. Aquí no toleramos ningún comportamiento de eso. Y si un acto irregular se ha dado, por supuesto debe operar la justicia y debe garantizar que la condena existe para cualquiera de los uniformados que manche el uniforme. Pero lo que no podemos es generalizar que es un comportamiento generalizado de la policía. Aquí hay una policía formada, entrenada en derechos humanos que debe actuar con estricto de apego. Y si existe un acto irregular que cargue a todo el peso de la justicia. Pero lo que no se puede generalizar es que es una práctica en general de la policía. Aquí han fallecido civiles y han fallecido policías. Ninguno ha ido suceder, ninguno, por supuesto. Nosotros lamentamos que esos hechos se hayan dado y actuamos con toda contundencia en los casos de estos actos que han sucedido irregulares. Pero lo que no se puede generalizar es que es una práctica generalizada de la policía. Aquí han querido pintar a la policía como un monstruo que acaba con los ciudadanos. Aquí hay una policía formada, entrenada a unos héroes que todos los días se juegan su vida para proteger los derechos de los colombianos. Y cuando esos actos irregulares no los toleramos. Pero, por supuesto, necesitamos que opere la justicia, que se dé el debido proceso y no haya prejuzgamiento. Señor ministro, una última pregunta. Le agradezco estos minutos. Uno de los fenómenos, ministro, más visibles de estas seis semanas de paro que estamos arrancando, la sexta semana, ha sido la aparición de escuadrones de civiles armados que están tomando justicia por mano propia. Ya le mencionaba, Luz María, el señor de Cali. Para esto, para este fenómeno que ha aparecido, ¿cómo va a reaccionar el Estado? ¿Cómo va a reaccionar el gobierno, doque ministro? Tanto el presidente como ministro de Defensa, como el director de la Policía, hemos hecho pronunciamientos claros. Aquí nadie se puede tomar la justicia por su propia mano. Colombia ya conoce esas épocas. Y cuando surgen grupos que buscan tomar justicia por la propia mano, surge una violencia que acaba y erosiona la democracia en Colombia. La disposición de la Fuerza Pública es el monopolio de las armas, la tiene la Fuerza Pública y es el único que puede recaer esa responsabilidad. El gobierno y particularmente la Policía Nacional, cuando encontró esos hechos de omisión por parte de alguno de los uniformados, las investigaciones fueron abiertas. No podemos permitir como sociedad que tomemos la justicia por mano propia. Aquí lo que tenemos que tener es un Estado que actúe, una Fuerza Pública que actúe con contundencia y una justicia que opere con contundencia. Ministro, una última pregunta ahora. Sí, el caso es que uno peca por acción, pero también uno peca por omisión. ¿Por qué lo que hemos visto en las últimas horas del desbloqueo en diferentes puntos del país, más de mil puntos que desde ahora estamos en que fue la Fuerza Pública y no los señores del paro los que han decidido levantarlos, ¿por qué no se hizo esto hace un mes, ministro, el 28 de abril, cuando arranca todo esto? Porque aquí ha venido actuándose desde el principio, el número de bloqueos era muy grande. Llegamos en la primera semana. En total, a lo largo, desde el 28 de abril hasta el momento, han ido más de 2.900 bloqueos. Las solas primeras semanas se presentaron 880. Esta semana ya llegamos a tener 36 en vías primarias. ¿Qué ha venido haciendo la Fuerza Pública actuando para lograr bloqueos? No ha sido fácil, porque este es un fenómeno nuevo. O sea, ustedes, yo solo voy a poner un ejemplo del caso de Buenaventura. En el caso para habilitar la vía de Buenaventura, hubo que hacer una presencia muy importante de la Armada para recuperar seguridad en el puerto, para garantizar tranquilidad a los puertos y a los ciudadanos de Buenaventura para que pudieran entrar y salir las tractomulas. Luego, en cuatro puntos de la vía de Buenaventura, a Mediacanoa, tuvo que intervenir primero la policía, luego el ejército para hacer la presencia, luego tuvimos que movilizar tropa especialmente del ejército para garantizar los desbloqueos en la vía panamericana. En el punto de Cartago, en el punto de Wuhan, cuando hacía una recuperación del ESMAD, al día siguiente salían mil quinientas personas adicionales a hacer bloqueos durante periodos de más de doce horas en donde el ESMAD era atacado permanentemente con bombas, molotov, con piedras, y esto ha venido siendo un proceso gradual, pero en donde hemos buscado actuar de forma que existe el desbloqueo, que se respeten los derechos humanos en la vida que hayan involucrados civiles, niños, jóvenes, indígenas, y garantizar también la sostenibilidad después con el ejército. Lo hemos venido haciendo progresivamente con toda la disposición, por supuesto, de garantizar la movilidad para todos el Valle del Cauca ayer, y eso es también ganando en confianza. Las primeras caravanas que se lograron en Buenaventura eran doce tractomulas y logramos cien tractomulas en el primer día hace dos semanas. Ayer ya logramos movilizar mil 179 vehículos acompañados por la Fuerza Pública, más de 21 mil toneladas, más de 300 mil galones de gasolina para el occidente colombiano gracias al acompañamiento de la Fuerza Pública. El fenómeno allí fue complejo porque movilizan miles de ciudadanos civiles, bloqueando y atacando a la Fuerza Pública y esto ha sido un proceso progresivo. Seguiremos haciéndolo porque cada vez que hace un paro como el de hoy salen nuevos bloqueos pero aquí tenemos toda la disposición de que se desbloquee Colombia y se garantice la reactivación. Es el ministro de Defensa Diego Molano esta mañana en Blue Radio seis de la mañana cuarenta y siete minutos. Gracias por estos minutos y gracias por la explicación. Señor ministro, feliz día. Muy buenos días, un saludo. El ministro Diego Molano seis cuarenta y ocho minutos, Felipe, que logró sobrevivir a la moción de censura tanto en Senado como en Cámara y tenía al frente no solo el reto político sino tiene el reto de su cartera, el reto de su trabajo que es lograr cierto nivel de tranquilidad y los desbloqueos en momentos en que estamos en la sexta semana comenzando en la sexta semana del país. Me gustó el tono del ministro Molano porque en vez de salir envalentonado por haber salido bien librado de la moción de censura salió en tono y que lo oigo conciliador fíjese que habló obviamente de los abusos policiales pero también lamentó y eso es muy importante Néstor el tema de las víctimas y dijo tanto los civiles como los policías dijo puso por delante a los civiles en esa frase a mí me parece que ese es un buen tono ese es un tono conciliador no es un tono guerrerista no está llamando a la violencia por el contrario la está censurando sabe que me pareció sensato el tono del ministro pero cada vez que ahora mire las cifras 2.900 bloqueos durante estas semanas que no es menor 2.900 bloqueos por eso es que dice el ministro solamente en estas últimas horas han logrado 1.003 desbloqueos quiere decir esto no es un bloque y me llamó la atención y me llamó la atención Néstor el tema de los homicidios que le preguntaba Ricardo y él muestra como si se están investigando todos y concluye que por ahora de los todos los homicidios que se han denunciado se ha probado que 18 casos tienen que ver con la protesta 9 están en investigación y de esos 18 casos que tienen que ver con la protesta dice él ya 4 están confirmados que está relacionado a la policía en ellos entonces que y él dice sobre esos policías pues tendrán que tomarse las decisiones no hay allí una defensa de esos señores que han cometido excesos que está bien pero cada vez que 6 y 50 minutos aurelio señor sí pero cada vez que usted le remitía las clarísimas violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública él se remitía al vandalismo entonces usted le decía estos cosas esta situación este caso esto no es que el vandalismo es que el vandalismo no no aquí no se está hablando de la acción de la fuerza pública el ministro reconoce que hay unos casos de excesos y que los van a castigar que es lo que corresponde cierto sí pero pero es que aquí lo que está en juego no es si hay unos casos de exceso o no pues eso está clarísimo el policía que mata al muchacho de Cali porque le mete una patada y va a él y le mete un tiro pues eso ni siquiera se necesita nada con solo ver la noticia en noticias que a la coro no tiene no aquí lo que se está hablando es de una acción del Estado y esta es una parte muy importante yo creo que el voto de confianza que es un voto de confianza bastante sesgado por las coaliciones y las prebendas políticas entre otras cosas dicho sea de paso es que el voto de confianza va a ser con respecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y yo me temo Néstor por el informe que la Comisión está mostrando a 25 de mayo que al Estado colombiano no le va a ir nada bien bueno en esa vez pero pero bueno porque es que es evidente de momento quiero decirle de momento quienes querían la censura al Ministro de Defensa perdieron es decir eso lo iba a decir pero Néstor a mí el tono a mí el tono me parece un tono conciliador y no debería ser conciliador porque es que el principal papel que tiene claro es que no puede ser conciliado porque tiene que ser no tiene que ser condenando las acciones de la fuerza pública y el cumplimiento de los derechos humanos como el aspecto principal no aquí no hay empate anunció que el Ministro estaba condenando los excesos los excesos que tenemos documentados son estos y ha habido y hay investigaciones que terminarán con unas sanciones en caso de que haya lugar pero en términos políticos no hay empate exceso contra exceso no va no es que exceso allá entonces exceso aquí no exceso contra exceso no va exceso de los civiles condenable exceso del Estado del Ministro Molano si hay exceso de la fuerza pública que ha sido efectivamente usted tiene razón ha sido uno de los grandes lunares a lo largo de esta semana María Consuelo no Néstor lo que yo quería señalar es que en términos políticos lo cierto es que el Ministro va a 2-0 porque además en los votos de ayer le fue mejor inclusive que en los de Senado el Senado fueron 69-31 y los votos de ayer fueron 109-36 con lo cual queda la sensación de que el Ministro en la participación de ayer inclusive tuvo más voto de confianza de los representantes que de los senadores y coincido con Felipe en que podría estar en un tono jactancioso triunfalista precisamente por este 2-0 de las mociones de censura y no está precisamente reconociendo que hay investigaciones que no se puede anticipar al resultado de las investigaciones por supuesto porque a todo el mundo se le debe garantizar su debido proceso pero que igualmente habrá que rendir todos los informes y señala un número superior al 15% de denuncias de supuestos excesos de la fuerza pública en el número de enfrentamientos que tuvo la fuerza pública con la ciudadanía con lo cual como usted señalaba es un número alto pero es que también el nivel 170 investigaciones él dice no lo miren investigaciones frente al número de desbloqueos sino frente al número de policías que son más de 50 mil lo que sí creo es que la diligencia en las investigaciones también aumentará ese voto de confianza y esa credibilidad 6 de la mañana 54 minutos tienen que llegar las investigaciones porque esa es la importancia de la visita a la comisión interamericana es que no van a poder ocultar y yo por eso sentí que el ministro dijo mira ahí están las investigaciones las está haciendo la procuraduría por un lado la fiscalía por el otro el inspector de la policía en fin eso no lo van a ocultar y yo no sentí al ministro metiendo la basura no tienen como ocultarlo porque es que en esas investigaciones está la fiscalía también es decir no creo que haya un complot para para conspirar para ocultar aquí investigación hay muchos comentarios todo esto es un pésimo episodio Héctor la verdad muchas suspicacias para la democracia colombiana es muy triste todo lo que ha pasado y sobre todo el desprecio y el desdén por la protección de los derechos humanos de todo eso que ahora rimbombantemente llaman la institucionalidad y oyendo uno al ministro Molano a quien repito y lo digo cada vez que hablo de él para criticarlo le tengo gran aprecio personal y he tenido muy buena relación personal con él en el pasado y me da incluso tristeza verlo en el rol en el que está cumpliendo el papel en el que está porque sé que es una buena persona pero le pusieron a cumplir le pusieron a cumplir semejante papel de desprecio por la protección de los derechos humanos pero cuál al desprecio se acaba de indolencia de indolencia de indolencia de indolencia frente a las protestas pacíficas y que tienen el deber constitucional de combatir a los delincuentes ok y ya ok decía de indolencia a las de indolencia frente a las personas afectadas por el exceso de fuerza y por la brutalidad policial es que ese no es un tema menor ese es un tema fundamental la democracia de los estados unidos se estremeció con un solo caso el de george floyd con un solo caso en colombia aquí nos parece no tranquilos que no van sino 18 no son sino 18 no eran 43 como decían esos vándalos financiados por maduro no no son sino 18 realmente es una cosa que cualquier persona que tenga un grado mínimo de sensibilidad por los derechos de la gente tendría que repudiar y no tendría que estar celebrando entonces el triunfo del ministro Molano que lo único que hace es también demostrar que la mayoría del congreso tampoco le parece importante que hayan asesinado a 18 personas agentes del estado no no lo que pasa es que la democracia para que no sigamos con los datos equivocados él dijo que en 18 casos ya estaba probado que tenía que ver con la protesta no que agentes del estado los hubieran matado es que en la protesta hay muchos vándalos que pueden matar a otros que en 4 casos se ha probado que está relacionada a la policía y me parece que él fue drástico diciendo que todos ellos tendrán que pagar perdón 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 por la exageración no eran sino 11 los que mencionó los que mencionó el ministro no eran sino 11 entre la masacre de 100 personas matadas por la policía o 4 pues hay una diferencia que es importante y que es muy triste que pase no eran sino 11 de acuerdo Luz María si tiene toda la razón pero no eran sino 11 eso que importa no puede ser lo mismo una cifra que otra no no tiene razón Luz María 11 vale eso que importa 11 personas muertas por la gente Luz María no lo ha dicho yo no oigo Luz María decir que solo son 4 muertos perdón si si no como así lo acaba de decir que no exageremos que no son sino 4 que no son sino 11 a ver Héctor claro las cifras reales yo por eso mencioné 18 que fue la cifra que mencionó el ministro de defensa todos estamos de acuerdo para que no hagamos caricaturas con la opinión ajena todos estamos de acuerdo en que 1 o 4 es muy grave que no han debido pasar le oí al ministro acabo de decir le oí al ministro que dijo que no debería haber ni uno que no debía haber fallecido ni uno no basta con decirlo como lo dice el ministro como si fuera un preformato si si claro que no tiene que haber ninguno pero también es que la violencia ha sido muy fuerte y lamentamos mucho le mando mi solidaridad a la familia no esos son preformatos que no tienen ningún sentimiento inmediado eso es realmente esa manera de expresarse no es sino un desprecio por los derechos de las personas y usted está despreciando la opinión del ministro usted cree que el ministro Molano está feliz por los muertos del país pero eso es lo que usted más o menos está insinuando pero los está justificando pero los está justificando yo no lo oí justificando los muertos los está los está amparando está diciendo mire mire la respuesta a la pregunta es que hubo muertos le dice Ricardo y él le dice pero es que los niveles de violencia así comenzó la respuesta es que los niveles de violencia en estos días o sea se justificaron los muertos por los niveles de violencia ya entendimos ya entendimos cómo es que entiende este gobierno los derechos humanos pero Héctor estamos hablando usted cree que esos abusos de la policía que los ha habido no sé si son 4 o 18 eso está en investigación usted cree que esos abusos Héctor la verdad son patrocinados son institucionales promovidos por el gobierno no yo ya lo he dicho yo ya he dicho que no pero la actitud sí y siempre nos quedamos en eso sí que los ha habido como si eso nos importara es que ese es el desdén al que hemos llegado a la sociedad colombiana la sociedad colombiana llegó a ese punto sí, sí, sí los ha habido claro que ha habido cosas sí, sí pero como pasemos a otra cosa que eso no tiene importancia tiene más importancia otros temas es lo mismo también porque ha habido muertos de la policía ¿cierto? y ha habido opresiones de la policía claro y ¿qué pasa? ¿y cuál justifica y cuál empata con el otro? es que pues que los vamos a rechazar y los vamos a condenar y entre otras cosas vamos a exigirle a las autoridades que no sean tan negligentes y que por favor consigan a los responsables de esos hechos criminales y los condenemos pero partir de la base de que el ministro porque es que además de indolentes negligentes es que el ministro no lo oímos indolente es decir el ministro porque es que Luzmaría ahorita tergiversa y quién sabe qué me pone cosas a decir y de qué delitos me acusa y tal entonces yo prefiero que o hable Luzmaría o no yo con el afecto y el respeto que le tengo lo veo muy agradecido yo creo que yo sí estoy molesto con la actuación de Luzmaría con las acusaciones que me hizo ayer claro que sí estoy molesto por supuesto pero hombre pase la página no pase la página yo no le hice ninguna acusación pero bueno volviendo al tema del ministro no es un tema no paso la página acusar acusar al ministro de ser indolente que porque era un preformato entonces díctele usted las palabras que usted quiere oír para que no parezca indolente porque es que me parece que todos escuchamos que al ministro le parece terrible lo que hicieron los policías los policías que mataron a estos muchachos es decir yo creo Héctor la verdad Felipe a todos mis compañeros les hago un llamado para que mantengamos un mínimo de calma de afecto porque estas discusiones se supone que son entre personas que piensan diferente pero con un poquito de respeto que se respetan y no se acusan de criminales unos con otros pero Héctor no sé no sé yo como ustedes saben no estuve presente ayer aquí tuve un compromiso pero les pido el favor pasemos la página y tengamos una discusión constructiva digamos también se trata de pasar de pasar la página si nos incendiamos nosotros pues imagínese lo que puede pasar afuera son las 7 de la mañana un minuto entre otras cosas creo que suena creo que suena mejor si somos capaces de discutir amablemente amigablemente civilizadamente las opiniones los escucho los leo aquí la cuenta Blue Radio Comic cuenta Néstor Morales si usted quiere opinar el ministro de defensa que había estado la verdad medio callado hablando a la espera del trámite de la resolución en la en la cámara y en el senado sobre esa moción de censura 7 de la mañana 2 minutos Daniel Néstor yo escuché la entrevista del ministro y lo que lo que lo que entendí es es un ministro que condena y pide las investigaciones pertinentes contra los abusos contra aquellos miembros de la fuerza pública que han cometido abusos condenó por igual y como dijo Felipe hace un momento puso como debe ser primero los civiles que han fallecido en estos en estos en estos enfrentamientos violentos que ha habido entre manifestantes y personas que están protestando violentamente y la fuerza pública y yo lo escuché tampoco escuché un tono triunfalista o arrogante después de haber pasado digamos la moción de censura haber salido bien librado de la moción de censura yo escuché un ministro en tono conciliador muy distinto al primer ministro de defensa de este gobierno donde básicamente salía casi que a justificar o a o a esconder las cosas o como decía Luz María meter las cosas debajo del tapete yo creo escuché un ministro conciliador pidiendo las investigaciones pidiéndose la herida condenando los abusos de la fuerza pública pero también como le corresponde a un ministro de defensa respaldando a la fuerza pública y diciendo de manera muy enfática que la gran mayoría de los policías la gran mayoría de los soldados la inmensa mayoría está cumpliendo su labor constitucional de garantizar el el orden público yo creo que aquí hay que hay que también reconocer que que el ministro está digamos haciendo haciendo un trabajo en donde le exige a la fuerza pública respeto por los derechos humanos y cumplir su labor constitucional y pide investigaciones rápidas cuando cuando ha habido abusos de la fuerza pública y lamentando la muerte de civiles yo no creo que esto sea la verdad yo no veo yo no vi el preformato que del que habla Héctor pero pues cada uno querrá oír lo querrá ver de forma distinta yo vi una una cosa genuina una aclaración genuina lamentando la violencia el ministro es apenas un pretexto porque hay un gran juicio al estado por lo que ha hecho por lo que ha dejado de hacer a lo largo de esta semana son las 7 de la mañana 4 minutos los acompañamos desde Mañanas Blue en segundos Deportes y el padre Alberto Linero esta es Blue Radio